...minutos Reynoso en el Estadio Nacional de Lima, ponía el 1 a 0 frente a Venezuela. A los 22 el brasileño nacionalizado peruano Juninho va a poner el partido 2 a 0. Aquí va a llegar a los 5 minutos del segundo tiempo Palacios con ese zurdazo para poner el partido 3 a 0 de Perú frente a Venezuela. Vera, el venezolano, descontaba. Marcelo Ortubé, el boliviano, hacía su presentación como árbitro. Y Palacios cuando faltaban 6, el 4 para Perú, 1 para Venezuela.